Hablemos por favor Tú que fuiste testigo de la tortura, de la violación Y cómo censuran cada día los medios de comunicación El maltrato a un niño, un indígena, un animal Tú que guardaste silencio, esto está muy mal Debemos cambiar todo nuestro horizonte Romper el silencio, rompe, rompe Sociedad llena de víctimas por el miedo a un cobarde que no denunció Con lo que otro se intenció Hola, soy Roberto Márquez de Los Guillapos Y quiero, por este conducto, saludar a Felipe Durán Un profesional, hoy día prisionero De un gobierno y de una democracia que a ratos desconocemos Una democracia que deja actuar libre a una policía militarizada Y que por lo mismo se permite hacer no solo esto en el Gualmapu Con Felipe Durán, un hombre que estaba haciendo su trabajo Informando Eso pasa en todas las manifestaciones de estudiantes, de movimientos sociales Donde pareciera que soltaran los perros Por eso yo exijo la libertad de Felipe Durán Y los invito a ustedes porque el día 2 Se va a estar viendo una vez más la causa de Felipe Y creo que tenemos que estar todos muy atentos, ojalá Para que sea el momento de la libertad Y exijo además la libertad de prensa Porque creo que en este país estamos en un franco retroceso A ratos casi nos sentimos en una dictadura disfrazada de democracia Así que ojalá que el gobierno entienda de una vez Que debe estar del lado del pueblo De quienes lo eligieron De quienes le dieron su voto Porque pareciera que se olvidaron Pareciera que son las grandes transnacionales Las que los compraron definitivamente Y actúan en beneficio de ellos Así que bueno, mucha fuerza Felipe Fuerza al Gualmapu Y ojalá libertad para Felipe Durán El día 2, no se olviden Si tu tierra serán vendidas Si tus hijas serán violadas Si no hablamos, si no gritamos El silencio no sirve de nada Le dole, ole Hablemos por favor A alguien que nos sienta Agacho que te vea 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 ¡Gracias!